Bueno, etapas espectaculares. Una etapa espectacular, además con muchas incógnitas por desvelar hoy y bueno, como decíamos, la escapada muy numerosa. Yo creo que la etapa y la victoria en este momento está todavía creo que en el pelotón y bueno, estamos viendo movimientos interesantes. Nairo Quintana se ha rehecho un poco del desfallecimiento de ayer y ahora pues la estrategia, ¿no? Se ha quedado sin equipo a la Philippe, ya está solo. El Ineos tendrá que entrar en acción si quieren ganar este Tour. Entonces hay muchas situaciones que se tienen que ver. A ver, Kruswick también y Pinot, que son uno de los rivales más importantes que tienen, ¿no? Para intentar ganarlo. Qué gesto más malo haya sido capaz de corregirlo. Ojo, ¿y ahí? Ahí va mucho un maobardet, ¿eh? No sé, digo, que estas repeticiones siempre dan un poco de miedo. ¡Ah! Se le ha ido a Luichenko ahí, la rueda de bandera y ha rectificado. En el mismo punto, ¿no?, que habíamos visto a Simon Yates. Había quizá algunas… Eso que la carretera a veces se hincha un poco, ¿no? No, aunque tiene pinta más que de salto, que se le ha… O sea, se le ha deslizado más de la cuenta la rueda. Ahí a Madaur que ya también… Hay un poquito de humedad, ¿no?, también en el terreno, igual de esas… Sí, sí, no, no. La carretera está golosa. Estas que te puedes tumbar, ¿esta es la curva? Esta es la curva. Bueno, menos mal que no pase nada. Sí, sí, pero también han… Que se la veía mala, ¿eh? Ahí está bien el pinganillo en ese sentido, ¿no?, para estas cosas. No para el espectáculo, sino para decir y avisar, oye, hay una curva que ha pedido posible caída o se ha caído alguien, ¿no? Entonces ya vas con la alerta, ¿no? Está abriendo hueco, ¿eh? De momento el terceto de Movistar que se ha juntado y recordemos que queda Nairo Quintana por delante. Es decir, que es impecable lo que están haciendo en el sentido de la generosidad, del esfuerzo. Luego las cosas salen mejor o salen peor, pero escucha, es lo que se les ha pedido siempre y eso, vamos, yo creo que desde ningún punto de vista se puede criticar si luego el resultado no es el esperado. Pero siempre se les ha pedido, no a ellos, sino a muchos equipos, ¿no?, que lo intenten, que lo prueben y lo que nos quejábamos muchas veces era de no probarlo, ¿no? Pero cuando se prueba y se trabaja así, oye, si luego no se gana, eso ya son... Tienen corredores de nivel, por supuesto, tienen un segundo, pues bueno, un bloque de corredores, aparte de los tres líderes, muy buenos, y bueno, al final hay que intentarlo, pero no es fácil, ¿eh? Hacer estas tácticas y conseguir, pues bueno, ponerle en jaque un poquito, incluso la tapa, espectáculo muy intenso, ¿no? Ahora mismo el que está dando Movistar. Además están para tanto Adrián Amador y Marc Soler, saben que para ellos la etapa acaba en Foix, que poquito después es donde arranca ya el puerto, ¿no? Y entonces ahí se van a entregar a todo lo que tienen, mientras que Logan de Plus, el corredor del Jumbo Visma, va a tirar, pero uno solo no camina tanto y vas a guardar un poco porque llevas también mucha gente detrás. O sea, en principio la diferencia de Miquel Landa se va a ir incrementando y yo diría que es fácil que, salvo que Wood Pulse y algún otro equipo trabaje detrás en el grupo del líder, va a ganar un minuto o más de un minuto al inicio del puerto. Quizá se pare algún corredor del equipo de Pinot, ¿no? De Grupama, de Grupama. Este que es el campeón suizo que tiene en imagen, compañero del Riquem. Que consiguió ayer la victoria. Y recordar que David Godú, que era un corredor ayer que fue clave también en la etapa, se ha quedado. Vamos a ver si tiene capacidad de recuperar, pero aunque la tenga, es evidente que no llegará quizá, ¿no? Con la fuerza necesaria como la que tuvo ayer en el Tourmalet, donde fue un corredor clave también en la victoria de Thibópino. Quintana está diciendo que pasen, que él no quiere tirar, porque tiene detrás, lo está indicando todo el rato, que pasar, pasar. Lógicamente no tenía mucho sentido que sus compañeros atrás estén tirando y él delante también tirando. Bardet se estaba quejando, ¿no? Hemos visto unas imágenes, un hombre empezado la bajada, que parece ser que él había tomado la... Pero Bardet no sabe quizá lo que está pasando por detrás y también en este sentido tiene que entenderlo. Claro. Son circunstancias que muchas veces en caliente hay y no sabes qué está sucediendo, pero sí, a veces hay esas tensiones que se crean, ¿no? Y bueno, son estrategias, ¿no? Cada uno hace lo que le interesa a su equipo y bueno, Nairo lo interesante sería que se quedara un poquito más a rueda de ellos y sin duda alguna, pues, les puede sacar un poco de sus casillas. Hoy que tiene excusa para ir a rueda. Porque Bardet, claro, ve que tiene una oportunidad, pero tres minutitos y ahora está subiendo la diferencia. Lo mismo que en el caso de Landa, ¿eh? Tiene ya más de 45, casi 50 segundos ya tiene respecto al grupo de los Jumbo Visma, ¿eh? Que son los que están ahora ahí asumiendo el reto. Fíjate, Alejandro, también colocado. Es que, claro, es lo que decimos. Estamos hablando de cinco corredores de Movistar entre los grupos que van por delante y jugándose la carrera. Por eso, creo que, oye, hay que reconocérselo, ¿no? Tanto en el giro como ahora aquí, de momento, están haciendo una carrera fantástica para el espectador. Y viendo los de la escapada, ¿no? Ahora Geske con Simon Yates han juntado, van los dos a relevos y atrás el grupito de cuatro, claro, si Nairo no pasa, son tres. Tres contra dos. Llevan 48 segundos. Y llevando el lastro de Quintana, dirán, tampoco vamos a llevarle a la carrera. Si estaba viendo aquí en nuestro hashtag, algunos decían que si no tenían que parar a Nairo. Yo creo que no. No, no, Nairo vaya rueda y vamos, va perfecto. Porque incluso la… Es que para Miquel Landa, recortar los dos minutos 16 respecto a Simon Yates es muy difícil. O sea, es mejor tener a Miquel Landa. O sea, a Nairo hay un poco de entremedias. Que, llegado el caso, puede también echar una mano a Miquel Landa, en plena ascensión. Depende luego ya cómo vayan las fuerzas de uno y otro. Y recordemos también para los espectadores que se han incorporado aquí en la uno, que Enric Mas, el corredor mallorquín del de Keuning, va muy retrasado. En un grupo ya debe andar por los 15 o 20 minutos. Va a parecer con problemas gastrointestinales que le están mermando en su rendimiento en la etapa de hoy. Pero bueno, lo que comentábamos, ¿no? Mañana es descanso. Luego vienen dos etapas en las que él no tiene por qué implicarse. Y puede ser un corredor importante también para su equipo, para intentar mantener opciones hasta el final, para que Julien Alaphilippe pueda pelear por el triunfo en este Tour de Francia. Estos siguen siendo los dos hombres que son cabeza de carrera. Sabemos, Yates, que está bajando muy rápido y ha tenido un primer susto en el descenso. Recordemos que ya ha ganado una etapa en este Tour de Francia y ha abierto un hueco ahí de 52 segundos ya respecto al grupo de Bardet y de Nairo Quintana. Y Landa, que se sigue manejando ahí alrededor de unos 50 segundos aproximadamente con el grupo de los favoritos. La verdad es que era importantísimo tener hombres por delante si vas a hacer ese movimiento desde lejos, porque sobre todo, vuelvo a insistir, son 11 kilómetros la ascensión, entonces estos 14 kilómetros que hay que hacer es mejor que lo hagan compañeros, y no tú. Y en ese caso, si tienes compañía, que sean dos compañeros mejor. Lo digo por Movistar y Mikel Landa, con André Amador y Marc Soler. Mientras que Jumbo Visma, Logan de Plus, George Burns ha demostrado una debilidad, pero a lo mejor es más escalador como el otro corredor más joven, pero al final tiene que sacrificar a uno y guardar otro, también para tener un poco protegido a Kreisbeck, el líder del equipo Loto Jumbo. Yo, ahora viendo, si son capaces de acercarse con Landa hacia el grupo de Nairo, pues igual sí que le pararía, porque Landa ha demostrado que está a la par de los de la General. Pero lo puedes parar. No ahora, más adelante. Que también recupere Nairo. En el falso llano que hay, antes, bueno, la subida última, pues los primeros kilómetros que igual son menos duros, pues ahí puede hacer una labor muy buena también. O sea, no ves que hay con problemas para seguir al corredor británico. La carretera, como ven, muy rápida. Y sobre todo con esa carretera entre que está seca y mojada a ratos, le hace a cada uno ser un poquito más precavido, que es lo que está haciendo el alemán. Sí, pero está sufriendo, para mantener ahí la rueda. Fíjate cómo ahí pedalea antes que el otro para no perder inercia. Ahí se ha marchado un poquito Bardet, que baja muy bien. Y Nairo, atento, ha estado ahí bien, cogiendo ese corte. Y Lutsenko, que ha tenido un susto en la primera parte de este descenso, ahí se ha quedado cortado. Lo mismo que Reichenbach. Cuando tienes un susto de estos, las siguientes curvas, vas ya con más asusto, vas con la alerta de encendida todo el rato. Y a veces frenando más de la cuenta y vas gastando, porque ahora en las rectas tiene que recuperar lo perdido. Y lo que sucede es eso, que se está quedando, Lutsenko con Reichenbach. Bueno, y un minuto ya para Alanda, y eso es importante también, porque sigue teniendo corredores que en el llanito que hay camino de Foix, les puede venir, le pueden venir muy bien. Sí, sí. Se va a ir a... Vamos a ver, yo creo que Logan de Proos habrá un momento, sobre todo si va Bud Pulse, el corredor del Ineos ahí, que entre directores de Ineos y Jumbo Visma irán, oye, ponte tú un corredor que tienes que tampoco es que se preocupen demasiado. Hay que recordar que Mikel Landa va seis minutos de la generalidad. Claro, es que va. O sea, o cuatro de Geraint Thomas. Pero es meter otro enemigo que, como ya ha demostrado otras veces, Mikel Landa acaba muy fuerte y luego ahí está en todo el bloque montañoso de los Alpes y es meter un enemigo en casa cuando ya le tienes un poquito fuera de juego. Nairo, recordemos que está siete minutos y diecinueve segundos en la clasificación general. Está el grupo de los favoritos, o el grupo principal, digamos, del que queda en carrera, cerrando ahí, Fabio Aru con Warren Barguil, campeón de Francia. Sigue subiendo la diferencia y lo que decimos, ahora en el llano, Marc y Andrei son dos corredores que lo pueden hacer muy bien y pueden mantener o, por qué no, incluso aumentar un poquito esa diferencia con respecto al pelotón principal. Ahora tienen que darlo todo hasta el inicio del puerto, vaciarse, ¿no? son diez kilómetros más, los que les quedan diez, once kilómetros más hasta el inicio y es una contrarreloj ya a tope y nada, luego pues Landa ha demostrado que está en plena forma, que sea capaz de cogerle a Simon Yates y a... y es que pues no lo veo tan fácil, Ya son dos minutos veinte segundos a salvar, pero bueno, ya da un zarpazo y se meten y se topteen, vamos a ver, vamos a ver, hay que ser optimista con él, la verdad que se puede serlo porque cuando tiene el día como hoy o ayer, está cerca siempre de hacer algo grande. El problema para Landa, sobre todo, lo digo desde el punto de vista de la etapa, es que Simon Yates también es un gran corredor y le tiene que recuperar dos minutos en una subida como la de Prat-Daldís, que eso no es fácil, no es nada fácil. El problema, ¿no? Por eso de ahí a parar un poco a Nairo, Ahora igual un poquito más tarde, pero acercándose al puerto y bueno, eso sería de quitarse el sombrero de cara a, bueno, Nairo pues que se le ha torcido las cosas también. Bueno, hay que ver cómo arranca el puerto, si tiene fuerza, si tiene capacidad de reacción o si realmente ve que él no está, ¿no? Para poder pelear la etapa. Es que claro, también estos tienen un minuto por recuperar con Simon Yates, que eso no es nada fácil ante un corredorazo como el británico que marcha por delante. Y ahora que hay un poco de... Bueno, porque aquí llegan al llano... No se ponen de acuerdo del todo, ¿no? Están un poco rickenback por delante, bueno, están intentando recuperar agua, de los bidones, demás, y ahí es tiempo que se van a acercar el grupo de Randa. A lo mejor la estrategia de estos es esperar a Randa, pero no sería lo ideal. Luego sabes que este te puede rematar. Vamos a ver, ya que están en la parte final de la bajada, vamos a ver el perfil del último puerto, el Prat d'Albis, un puerto inédito que se sube desde la localidad de Foix, en el mismo pueblo. Hay un primer kilómetro no muy duro, luego dos kilómetros al seis, el tercer kilómetro y el quinto kilómetro son durísimos al diez y medio y al once por ciento y luego entran en una zona bastante estable, ¿no? Al seis y medio, siete por ciento, el kilómetro final ya es un poquito más cómodo, pero tal y como ha ido la carrera y el puerto anterior va a ser un puerto muy exigente. Eso te iba a comentar, hay que recordar la pasada vuelta a España y la etapa que acababa en Naturlandia donde atacó Simon Yates también, cómo hizo más hueco, más diferencia, donde suavizaba las pendientes que donde era lo más lo más duro, ¿no? Y eso es lo que pasa, hoy está siendo una etapa durísima y es verdad que cuando la pendiente es muy dura cuesta atacar, pero cuando suaviza puedes caminar muy rápido y si tú tienes fatiga no puedes puntualmente. Bueno, ahí vemos, está llegando también a este grupo Guillaume Martín, está llegando Michael Woods, Jean Martin, está ahí también Tony Gallopin y atención porque Mikel tiene ya 1'20 respecto al grupo de los mejores, al grupo del Mayotte Amarillo. Bueno, el grupo de Mikel Landa que sigue abriendo hueco prácticamente está ya en el minuto y medio y vemos como, bueno, lo que sucede, ¿no? Cuando estás solo sin compañeros, el mismo líder ha tenido que bajar a por bidones y un poco de alimento, algún gel al coche del equipo. Ha entrado también David Godú por detrás y se está poniendo a tirar porque claro, ven que Mikel quizá para ganar no, pero se mete ahí en una posición cercana al podio y hay muchos que quieren pelear. Lo que está claro es que Mark Sule y André Amador lo van a dar todo hasta el final y por detrás de plus, claro, sabe que tiene que guardar un poquito porque queda al puerto. Yo también hablo de Grupama, no sé tú, Igor, qué opinas, pero Godú hay que guardarle, aunque haya mostrado una debilidad, hay que guardarle. Tiene dos corredores por delante, hubiese parado uno de los de adelante para que echase una mano, ¿no? Para dejarle para la última subida, ¿no? Claro, para la última subida. Pasa que se han inquietado igual porque hay algunos en la escapada que se están acercando como son Nairo, bueno, a Landa no le quieren dejar mucha manga ancha, bueno, yo creo que es por eso, ¿no? Ya quieren que llegue el puerto y luego el que más fuerza tenga para arriba, ¿no? Y Pinot está claro que lo puede hacer muy bien hoy, ¿no? Rematar una jugada hoy no va a ser fácil porque ahí están las estrategias que se están viendo. Ahí vemos, ¿no? Como hablan entre ellos porque comentábamos que le estaban pidiendo también que entrara, pero es verdad que Nairo tiene a unos corredores, a unos compañeros que están dándolo todo por detrás y fíjate, parece que hasta Nahe también está poniendo algún corredor. Aquí todo el mundo ve que las posiciones de pódium sí que están más caras porque recordemos que en este momento el tercero del pódium está a dos minutos en la clasificación general, a 2'14, ¿no? Y Miquel está a 6'14, es decir, estamos hablando de cuatro minutos, si te recuperara hoy un minuto y medio o dos, pues bueno, queda mucha carrera, hasta el final recordemos que quedan todos los Alpes y que aunque siempre decimos, ¿no? que parece que la parte final es la de la recuperación, perdón, la del mantener, ¿no? lo que has conseguido ganar, pues bueno, a todos les preocupa, ¿no? que se les acerquen los rivales. Y bueno, el detalle de verle al líder, ¿no? a la Philippe bajando él al coche porque no tiene ningún compañero que le hagas a labor, pues bueno, son detalles, ¿no? qué importante es tener un bloque, ¿no? fuerte y sólido, ¿no? Movistar lo tiene, lo tiene Jumbo Visma y el Ineos este año, pues un punto menos, ¿no? o dos que se está notando. Y Omar, qué paliza se está pegando, ha estado en la fuga y ahora aquí cuando le ha neutralizado el equipo también le ha puesto a trabajar y aquí tampoco está habiendo un momento de respiro, es decir, todo esto, el cuerpo te lo va guardando, ¿no? Y vamos a ver si alguno no tiene un susto después en esta subida final a Prat d'Albis, subida inédita en este Tour de Francia 2019. Fua que ha sido varias veces final de etapa, ha ganado ahí Luis León, por ejemplo, ganó un año también atacando en un grupito en el que rodaba y la última vez ganó Warren Barguil, el corredor francés y ahí, aunque le cuesta ya, Marc aguanta, sabe que tiene que darle todo hasta pie de puerto, luego ya no puedan pedirle nada más, pero de momento ellos siguen abriendo un poquito de hueco respecto al pelotón, ahora más bien manteniéndolo, porque ha habido entre corredores de refresco, entre comillas, de refresco que han entrado a tirar, gesto de esfuerzo, de rabia a la vez, cuando estás haciendo un buen trabajo. Ahí dice el coche, venga a tope, que os queda nada, tres kilómetros de morir en la bicicleta, mañana es jornada de descanso y el puerto luego ya lo subiréis como podáis. Lo subiréis poquito a poco, metiendo ese piñón de 32 dientes. Ahí son momentos que bueno, para un corredor como André y Omar, que estás haciendo una labor tan buena y tan bonita y ya sabes que te queda eso, lo que dices, tres, cuatro kilómetros, ahí sufres muchísimo, pero también disfrutas, gozas, estás allí haciendo algo bonito porque vas a conseguir que tu compañero de equipo, en este caso Landa, que pueda optar incluso a ganar la etapa, aunque está a una distancia bastante lejana para poderlo conseguir, pero ya están haciendo un etapone en ese sentido y para el corredor gregario que lo hace, pues es una gozada, cuando ya llegas a este momento de carrera, después de haber pasado todo lo que llevamos ya de etapa. Aquí estos entran la rueda, pero la verdad es que 1'26 la ventaja de Simon Yates y que es que me parece demasiado para que en ese grupo pueda estar el vencedor, después de la demostración que hizo también hace unos días en la primera etapa perinaica, Simon Yates. Ahí nos enseñaban, de lejos ya el castillo de los condes de Foix, un castillo precioso en esta localidad, un castillo construyendo entre el siglo X y el siglo XV en las diversas ampliaciones que fue teniendo y estos están entrando ya en esta localidad de Foix. Ya mejor carretera para rodar también en este momento para tener un equipo fuerte tirando, ayudándote aquí recuperar un poco fuerzas, comer y beber para ese último puerto es indispensable ahora mismo. Este puerto que ven, mira, fíjense cómo está cerrada la niebla, aquí en Prat d'Albis que es una zona que utilizan mucho los parapentistas para lanzarse al vuelo aquí en esta zona de los Pirineos. Cuando hay días claros se puede ver el pic de Midi de Vigor por un lado y luego al otro lado el castillo de Montsegur que es uno de los grandes paisajes también de esta zona. Bueno, generosísimo también el esfuerzo Marfraile ahora, ¿eh? Generosísimo. Qué raza tiene ese oye a bajar medio minuto, ¿eh? que tenían. Y aquí hasta a punto de empezar el puerto. Mira, ahí está la pancarta ya. Arranca ya la subida a este puerto, como decíamos, el primer kilómetro es más cómodo al 4%, pero aquí arrancan ya estos 11 kilómetros, 800 metros de ascensión a esta llegada inédita aquí en Prat-Dalbis. Con adelanto. Sí, sí, van con adelanto. Sin duda. Está prevista la llegada a las 5 y 23 y van a llegar, sí, no van a tardar una hora evidentemente en subir este puerto, estos corredores. Yo creo que pide, ¿no? También un poquito de información. Simon Yates tiene margen, esta diferencia de un minuto 35 y con el corredor que va le convierte en el gran favorito, pero bueno, hemos visto con muy buenas piernas también al corredor alemán en el puerto anterior. Ahí vemos de nuevo este castillo de los condes de Foix. Tiene en su interior una gran colección de la época de la prehistoria y de la época medieval de esta zona de la Rièche. Esto lo ha dicho yo aquí, ¿no? Como Andorra está ahí al lado. Claro, él lo ha ido a ver muchas veces. Siempre va por si hacen algún cambio en el museo o cosas de esas. O nuevas exposiciones. Claro. Un momento histórico también de Francia. Bueno, aquí parece que están también entregando un poquito la cuchara ante la que se echa encima el puerto y tomando un poco oxígeno para afrontar esta última ascensión del día. ¿Le tiene que valer a Yates con dos minutos sobre la banda y tres sobre el pelotón? Yo creo que sí porque después de verle cómo va... Sí, yo creo que sí también. Bueno, decimos Yates, Yates y Geske, ¿no? Estábamos en duda, ¿no? Ahora yo creo que ya sí, se está decantando por ellos, ¿no? Yo creo que Geske va a tratar de agarrarse a la rueda del británico. Bueno, para el alemán y para su equipo el CCC sería, vamos, un éxito rotundo, ¿no? Conseguir un triunfo de etapa en este primer año un equipo que está aún en formación, ¿no? Se habla ya de grandes fichajes, por ejemplo, confirmado ya el de Ilmur Zakarin para la próxima temporada. Y ahí vemos también al bloque de Movistar que está llegando ya también a esa primera rampa de este puerto de Prat d'Albis. Muchísima gente también. Una zona también de vacaciones, la gente que le gusta hacer caminadas y subir algunos picos de esta zona o gente que va ahí también para ir en bicicleta aquí en el Pirineo. Como decíamos, muy cerquita ahora de Andorra, ¿no? Para que se sitúen un poco a la altura en la que está la carrera en estos momentos. Y para un equipo, pues eso, el CCC, ¿no? Como decíamos, gana aquí, pues ha solucionado el año, el Tour, y eso es así, ¿no? El Tour te quita o te da todo, ¿no? Y bueno... Ay, perdona, que antes hemos dicho Boudou es Molar, ¿eh? Es Rudy Molar que venía de la fuga. Ah, entonces sí que le han parado. Le han parado. Es Molar el que viene ahí, lo que tú decías, Bora que también defiende ahí esa quinta posición que tiene Manuel Buchmann en la clasificación general de la carrera. Lugance Plus que sigue tirando ahí con también Omar Fraile. Ahí está Jesús Herrada que ha entrado en el grupo después de haber estado muchos kilómetros en la fuga. Ahí vemos a Ciccone que... Sí, que comentaba de verdad que hacía ese gesto que aunque el golpe lo recibió en la rodilla derecha, que en cambio lo que más problema está dando es la espalda a la altura de las lumbares. Jesús, que ha intentado... Bueno, ha estado en la fuga, ¿no? Pero ha visto que no podía mantenerse. Yaru, ¿eh? Como está intentando agarrarse a la carrera también. Ahí está Amador. Bravo, ¿eh, André? Qué trabajazo el del costarricense. Vaya dos grandes que está haciendo, ¿eh? Giro y vuelta ciclista España. El corredor del equipo Movistar. Ahí aguanta un poquito a un Marc intentando ayudarle en este primer tramo que no es tan dura la subida. Al corredor a la vez a Mikel Landa. Ahí el coche del Sunweb que quiere pasar también hacia adelante para acompañar a su corredor a Simon que es que... Sí, sí, va entregadísimo, ¿eh, Marc? Va entregadísimo. No, además a Mikel le va a venir bien ahora tener los coches que van siguiendo el grupo donde va Nairo Quintana porque te ayuda también a tener una referencia visual en tu inicio de ascensión. Ha caído otra tromba de agua, ¿eh? Aquí, por suerte, ahora parece... Bueno, la verdad es que subiendo ya no afecta tanto a la carrera pero eso sí que refresca, ¿no? La temperatura que ayer fue bastante alta en la subida al Tour Maleto y parece que lo van a hacer con muchas mejores condiciones meteorológicas para ellos. Sobre esta zona de roca calcárea este castillo de los condes de Fuá, ahí está Marc se ha apartado ya después de haber intentado hacer este primer kilómetro lo más duro que ha podido y veíamos como había segundos, ¿eh? Ya tan solo entre Mikel Landa y el grupo de Bardet de Nairo Quintana el resto de corredores. Ahí va pasando, ¿eh? También el coche de Movistar que quiere estar ahí cerquita de su corredor que va progresando hacia las posiciones de cabeza pero insistimos, ¿eh? Bueno, ahí va a llegar claramente porque ahí ya está el coche neutro pero el problema es el tiempo, ¿no? Que tiene que recuperar respecto a Simon Yates. Sí, mucho. Porque son corredores de... Todos son de mucho nivel y recuperar un minuto ya es algo... Y aquí, Pedro, es lo que es importante ¿no? Ver qué pasa ahora en este grupo. que está entregado. Kreisbeck se siente bien con moral y ha decidido poner... De plus ya se ha apartado después de todo el trabajo que ha realizado y recordemos que de todas maneras George Bennett ha sufrido en el otro puerto es decir que vamos a ver cuánto puede aguantar aquí. Y a ver si aguanta Juliana Lafilipe. De momento ahí le vemos al Mayotte Amarillo cerquita de la rueda de Thibaut Pino y Jonathan Castro Viejo que ha podido entrar también en este grupo del pelotón ¿no? Puede hacer una labor y luego le quedaría pues Poels en... Bueno, ya está ahí ¿eh? Y bueno, el Ineos no sé si pondrá otra vez un paso trotón para intentar... De momento no lo han dejado. No han hecho... No han podido tener ocasión. Bueno, vamos a ver que Miquel está ahí Nairo se ha descolgado un poquito vamos a ver si intenta echarle una mano es que realmente ya no le quedan más fuerzas al corredor colombiano. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué? Yo creo que le ha intentado ayudar pero igual tampoco ha podido... No, yo creo que no le ha dicho nada a Miquel y está un poco sorprendido Nairo y al final le ve tan decidido al Vasco que diría pues adiós. Uno y medio quedan nueve kilómetros para el final. Aquí lo que tiene que hacer Miquel es aprovechar que Galopan está haciendo este esfuerzo no, no lo está haciendo ahí ir un poquito tapado coger aire y que luego esto son 11 kilómetros y a estas alturas de carrera se hacen eternos. Hay pancartas de ánimo también para Miquel estos son los dos corredores que son cabeza de carrera Simon Gueske y Simon Yates ganador ya de una etapa en este Tour de Francia los dos saben lo que es ganar en el Tour de Francia el alemán del equipo CCC y el británico del equipo Michelton Scott esa zona un poquito más cómoda parecía ahora por la que estaba pasando ahora la carrera ahí está Lutsenko con Guillaume Martijn con Dan Martin Reichenbach y ahora sí que Nairo Miquel Bardet son los que quedan y Lennar Kamna son los que quedan en este grupito Mira cambio de ritmo espectacular de Simon Gueske es que va con una pierna es un cambio brutal claro eso que decíamos de mirar para otro lado sí, sí, claro ahí simplemente tienes que aplaudir si puedes porque no puedes hacer otra cosa yo creo que está dándonos ya avisos de que va de que va a ganar la etapa así según lo hemos visto el ataque y la diferencia que lleva es que es la verdad es que tiene una facilidad lo hemos visto toda la primera semana de carrera rodando a cola del grupo guardando pensábamos todos sobre todo para intentar ayudar a su hermano pero claro una vez su hermano ya no tiene opciones en carrera fíjate han ganado con Impi ha ganado una etapa y parece que se están dirigiendo a conseguir otro otro triunfo de etapa es decir que aunque quizá no con el objetivo que esperaban sí que están salvando muy bien el Tour de Francia ha entrado ya Miquel ha dejado y una vez ha visto que se apartaba ya Toni Galopin es el que está poniendo el ritmo y ahí está intentando seguirle ahora Romain Bagdet aguanta también a Irutzenko aguanta a Lennar Kamna que la verdad es un corredor jovencísimo que está haciendo un carrerón pero bueno cuando Miquel se agarra abajo hace mucho daño cambia el ritmo y está seleccionando ya también este grupo está cediendo Reichenbach y aguantan de momento cuatro corredores con él en este grupo de persecución impresionante lo de Miquel aunque veamos ahora imagen a Nairo pero vamos a Miquel realmente lo tiene muy muy difícil la victoria de etapa pero bueno él está como él dice la general se me ha complicado ya estoy aquí para disfrutar y para dar espectáculo y realmente lo está haciendo tiene más de un minuto respecto a este grupo está la moda ahora del landismo que le llaman y es verdad es un espectáculo bienvenidos sean esos corredores como Miquel no ha tenido fortuna pero tiene raza y bueno condición sin duda la pena es que Simon está muy muy superior yo creo y bueno que hay una diferencia que para salvar minuto 25 para la etapa un desfallecimiento quizás si no aquí lo que hay que ver ahora es cuánto dura George Benen que lo que decía mira vemos que también Cedepello Bilbao después de tantos esfuerzos que ha realizado en la etapa recordemos que estaba en la fuga lo decía que la clave un poco es ver que hace George Bennett porque lo hemos visto ceder en el puerto anterior es cierto que es un puerto muy diferente con rampas muchísimo más duras pero habrá que ver cuando se aparte ese corredor que puede pasar si hay algún otro equipo que decide tomar la iniciativa vemos a Reichenbach que ha cedido Bardet que parece que empieza a sufrir y el que de momento se agarra bien ahí al ritmo del corredor a la vez es Lennart Kamna el corredor del equipo Sangüe está sufriendo ahí Bardet después del golpe moral de verse apartado ayer definitivamente ya se había visto apartado antes pero fíjate Landa se agarra abajo vuelve a abrir hueco y Bardet darse un duro golpe moralmente por no estar en el nivel que esperaba ha vuelto a pelear al menos por la etapa en la jornada de hoy si, si, ahí se agarra Lennart Kamna de momento a Mikel Landa 1'26 el problema es que es eso la diferencia con el hombre que es cabeza de carrera está estable simplemente no consiguen recortar nada porque es que estamos hablando de un corredor de muchísima calidad Simon Yates ganador de etapa en el Tour de Francia ganador de dos tres etapas en el Giro de Italia dos etapas en la Vuelta Ciclista España en la clasificación general de la Vuelta el año pasado uy, ahí Kamna que también empieza a sufrir ante el ritmo que está poniendo Mikel está encontrándose en su salsa mira, pues también ha entrado Godú y ahí vemos que estos quieren un poquito más de ritmo claro, ellos lo que quieren ya esto es una lucha para la clasificación general ajeno de lo que puede hacer luego Mikel Landa ellos lo que quieren es mover ese árbol ya muy madurito y cómo responden las piernas de Julian Alaphilippe aguanta Geraint Thomas Egan Bernal también y Boat Pulse como decía antes Pedro está Alejandro Valverde recordemos también en este grupo Emanuel Buchmann y Bennett que ya se abre Bennett que ya se abre es decir que ahora ya va a ser cosa de los Grupama FDG está sufriendo Kanger está sufriendo también Jack Hay que el corredor del equipo Mitchelton Scott y Richie Port que aguanta de momento agarrado ahí a la rueda de Bernal que también va bastante atrás en el grupo es que Godú ayer ya vimos que hacía mucho daño cuando entraba en los relevos fíjate aquí se había cortado pero en esta zona un poquito más suave intenta entrar de nuevo Lennar Kamna ahora ha reducido un poquito Mikel pero es complicadísimo en 7 kilómetros bajar un minuto y 20 segundos a un corredorazo como es este británico Simon Yates sobre todo porque Simon Yates ha hecho dentro de lo que todos hacen en la misma etapa pero ha sido más cómodo en la fuga habrá gastado unas energías en la fuga pero luego en cambio ha sido ha ido más cómodo hasta esa aceleración en el muro de Peguer y Mikel bueno ha hecho más cómodo antes pero lleva un esfuerzo un cúmulo de esfuerzos muchísimo más de más desgaste que el británico y Bernal parece que le quedan segundos y Buckman otro corredor que está ahí sufriendo para mantener el ritmo de este grupo en cambio Alejandro se le ve mejor colocado ahora en el grupo a Valverde recordemos que en este momento Alejandro Valverde además es el mejor de los corredores de Movistar en la clasificación general a 5 minutos y 27 segundos de Julien Alaphilippe yo vuelvo a ver un pedaleo a Pinot espectacular además está con el compañero bien colocado eso te hace además te entra una sensación de nerviosismo que está deseando de que ya sea parte incluso Gaudu y se mueva él incluso toma la iniciativa Kruiswick otro que le ves fenomenal delante no sé si va bien o va mal siempre va igual siempre va igual yo creo que Bernal va ahí un poquito en el filo de la navaja también el colombiano ha vuelto a ceder es complicado estar en un ritmo tan exigente como el que está proponiendo ahora Miquel pero bueno lo que decíamos no va recortando algo ahora un segundito ahí delante Miquel es que yo creo que también ya te dejas ir cuando ves que te sueltan de esa manera tan brutal pues bueno ves ya que tu carrera y tu nivel son otros bueno pero de cara para Miquel le viene bien tiene una referencia está apretando este y va a apartarse en cualquier momento y veremos porque si a partir de ahí con algo más de 7 kilómetros que les quedan a estos se rompe también la carrera vamos a ver quién aguanta y quién no en este grupo de los favoritos ahí está cediendo también Rigoberto Urán había cedido ya también Warren Barguil y está ahí a puntito Richie Porte están cazando a los corredores de la fuga a Tony Galopin a Dan Martin bueno es espectacular el trabajo que está haciendo David Godud espectacular con 22 añitos casi no tiene experiencia pero está llamado en ese grupo de los renovados franceses que ahora parece que están recuperando un poco lo perdido y bueno Gaudu como Canma son nuevos nombres que van saliendo y está dándolo todo ahora mismo está dándolo todo para que ya Pinot ya hoy pueda dar un poco y marcar esa diferencia que necesita si quiere ganar este tour y Landa ya le ha cogido a Gueske es importante que la diferencia respecto a a Simon Yates no recorte la velocidad que le gustaría a Miquel pero por lo menos siempre tienes una referencia que eso te retroalimenta en el esfuerzo llegar a su altura adelantarle dejarle buscar visualmente una referencia de coches que para intuir por donde anda este corredor Simon Yates subía con un piñón alto intentando mantener ahí las piernas un 25 un 28 aproximadamente el piñón como decía Pedro muchos ya salen con el 32 directamente con estas bicis que llevan ahora los 12 los 12 piñones bueno pues ya ha atacado Timo Pinot ya ha atacado Pinot y ahora fíjate lo que decíamos parecía que no pero Bernal ahora ahí está intentando reaccionar oye pues Bernal nos ha engañado porque si estaría tan mal aparentemente o que iba cediendo ya ha reaccionado y me ha parecido que estaba cediendo que era Intomas fíjate que reventado ha quedado ahí y si si se está cortando que era Intomas y hay Reykenbass ahora que va a dar continuidad a Timo Pinot festival aquí en los Pirineos cierra el grupo Alaphilippe que está sufriendo ha mirado hacia atrás y se está empezando a cortar también el corredor francés no Alaphilippe ha llegado sí Alaphilippe ha perdido algún metro un metro ha cedido había cedido algún metro ahí ahí vemos cómo se ha quedado ahí Kreisbach con Alejandro Valverde con Pulse con Geraint Thomas con Fulsang y con Richie Porte sí, sí, ahora sí que ha progresado Alaphilippe había un momento ahí que parecía que se cortaba bueno, impresionante lo de Bugman impresionante lo de Bugman también un corredor que está haciendo una carrera es un corredor muy conocido y ahí Valverde acelera acelera Alejandro Valverde atrás ha arrancado también el murciano parece que quiere entrar de nuevo en la carrera qué cambio de ritmo qué calidad hace esto Pedro con una etapa de tantísimo desgaste como la que estamos viviendo en el día de hoy ahí está Nairo Quintana ahí está Bancazando también Kreuziger a Kreuziger que es compañero y ahí Guillaume Martán y ahí mira hacia atrás Thibaut Pinot que yo creo que está con ganas de ver si puede intentar hacer un segundo cambio de ritmo y vale la verdad es que es espectacular lo que tiene que estar sufriendo evidentemente solo lo sabe él pero de momento se agarra a la carrera vamos yo creo que ahí Alejandro se le ha secado un poquito la boca teniendo ahí a Wood Pulse era mejor guardar y aprobar ese cambio de ritmo más arriba más cerca de la meta vamos a ver ahí a Thibaut Pinot si le queda otro cambio de ritmo probablemente sí yo creo que le ha pedido le ha pedido a Reichenbach un poquito más a ver que haga lo que pueda y que intente acelerar un poquito el ritmo a ver si puede soltar también a su compatriota al líder de este Tour de Francia Julien Alaphilippe sí sí está apretando de nuevo el equipo Grupama FDG que está corriendo con muchísima ambición en este Tour de Francia efectivamente Alejandro está siendo neutralizado de nuevo por el grupo de Pulse es difícil hacer esos cambios de ritmo con tanta fatiga ya en las piernas con más de medio Tour en las piernas de todos los corredores y con la dureza de estos finales vuelve ahí Thibaut Pinot y sale de nuevo Egan Bernal bueno bravo la verdad es que qué carrerón del Grupama Francais Léger en ese estilo Evo intenta progresar por delante de Buchmann que parece que empieza a ceder ahora el corredor alemán del equipo Bora cómo está sabiendo sufrir Julien Alaphilippe y cómo se está agarrando a la carrera también Bernal vaya espectáculo y parece que estamos viendo el podio aquí de los tres vamos a decir salvo Buchmann espectáculo impresionante y sorpresas de confirmar que Légerain no está tan no está bien la verdad y bueno Pinot ahora mismo está intentando soltar pero Egan está haciéndolo con mucha veteranía Egan está un minuto por detrás de Légerain en la clasificación general pero vamos según cómo va la carrera puede acabar superándolo y el equipo va a tener que trabajar ya también para para el colombiano ahí sí que está sufriendo explota Alaphilippe es que es la manera de soltarle Alaphilippe a ritmo a cambios de ritmo este hombre es potentísimo bueno lo que le estarán diciendo lo que le estarán diciendo ahora desde el coche del equipo a Thibó Pinot vamos que queda mucho es 5 kilómetros después de una etapa de 185 kilómetros con la guerra que ha habido se le puede hacer eterno fíjate que le ha cansado y casi le ha superado ahí Simon Gess que es muy generoso es típico eso del classicoma que tiene ese punch que tiene esa velocidad pero que al final esa es la manera de correr de los veteranos y de la gente de la general que es a ritmo a ritmo tú sabes cuál es tu límite y no pasar el límite porque cuando pasas el límite es cuando entras en la crisis absoluta ya pero los que tienen ese cambio de ritmo tienen que subir a latigazos he hecho un sprint me siento vuelvo a echar un sprint me siento que es un poco también lo que hace Valver ahí pide relevo ahora de Thibaut Pinot que ve que está siendo muy generoso fíjate aquí ahora ha recuperado un poquito otro cambio de ritmo pero eso no le va a durar mucho le puede pagar más bueno está en una condición brutal pero fíjate y lo que queda que son 5 kilómetros que es tiempo hay mucho tiempo te pueden caer 2 minutos pero sin problema es decir vamos a ver también lo que aguanta Thibaut Pinot recordemos que Pinot en la clasificación general está a 3 minutos y 12 segundos pero claro sabiendo que el turno acaba aquí es decir que quedan 3 etapones en los Pirineos ya hemos visto una debilidad de Alaphilippe que no se la ha visto en ningún momento en el turno hasta ahora ahí está haciendo un repaso perdona Simon y es cabeza de carrera Mikel Landa que ha recortado a 1'07 pero esas aceleraciones a cargo de Groupama y Thibaut Pinot como está recortando también y acercándose al español las diferencias son mínimas esto ya es agonía pura y a ver el fondo físico cómo te responde aquí el problema es eso que quedan 4 minutos 3 minutos por kilómetro calculamos que pueden tardar aquí 3 minutos por kilómetro no es mucho tiempo pero si realmente entras en crisis cuidado cuidado ahí vemos la diferencia que ha abierto ahora unos 20 segundos bueno un poquito menos fíjate que esfuerzo pero tampoco tiene que cebarse demasiado o sea hay que cebarse pero que te saque o te recupere medio minuto pues bueno oye que me lo recupere puede ir llegado al momento al grupo de Bukkul Bernal está por delante de Thibaut en la general es decir que a Bernal si puede echar una mano todo esto le interesa pero se le está reclamando todo el rato Thibaut Pinot y por eso ha llegado Bukkmak en un par de ocasiones pero ve que no entra el colombiano lo ves ahí todo el rato y dice que no pero es porque él todavía tiene la orden vamos a decir o vamos a decir que Geraint Thomas es o sigue siendo el líder entre comillas y un poco esa excusa para intentar estar al resguardo para no dar la cara y si luego le puede rematar le rematará es un poco la estrategia bueno vamos a ver ahí vuelve a levantarse la bicicleta el francés intentando lanzarla de nuevo está soltando Thibaut Pinot a Egan Bernal así que quizá lo que le pasaba es que realmente no podía estar bueno qué exhibición del grupama français de G ayer victoria de etapa en el Tourmalet y hoy están dando un golpe interesante en la clasificación general de la carrera porque ahí ven ahí hay 20 25 30 segundos incluso en montaña pasan muy rápido los segundos está llegando el grupo de Geraint Thomas a Julien Alaphilippe ahí cómo se está agarrando también a la carrera al colombiano cómo está sufriendo pero vuelve a cambiar el ritmo Thibaut Pinot pancarta ahora de 4 kilómetros para el final eso es un mundo en el nivel de esfuerzo que están los corredores en este momento qué tapón estamos viendo en el Tour hoy cómo estará en Marmariota mira hacia atrás Egan Bernal la verdad que lo está haciendo genial porque aunque se haya quedado no se está distanciando mucho le tienen a la vista y eso le puede dar alas Thibaut Pinot más cambio de ritmo más movimiento en la bicicleta parece que la baila mejor pero al final tampoco se está yendo tanto de Bernal de momento ahí hay un descansito aquí ya es un poquito de esas fuerzas cómo te van las vas manteniendo porque es lo que digo muchas veces en zonas de muchísima pendiente es difícil abrir hueco pero luego cuando suave medio minuto la velocidad del que va bien se incrementa mientras que los que van mal van ahí ya un poco salvando los muebles y le están pasando la responsabilidad a Julián Alaphilippe digo el equipo Ineos sí, sí más de medio minuto prácticamente a 35 segundos y esto va encrescendo va a ir a más y bueno Pinot se va a acordar del abanico aquel en principio si no sería por eso estábamos hablando de que se ponía incluso líder sí, sí, sí podía aspirar a poder ser líder hoy pero claro cuidado que Thibaut está alcanzando a Mikel Landa le quedan solo 8 segundos al corredor a la vez 1'21 Bernal ha abierto ese huequecito de 5 segundos y tiene ya 40 segundos cuidado que esto se está poniendo muy serio y siempre decíamos Pedro que si un francés podía ganar el Tour parecía que era Bardet y bueno la ocasión que se le está presentando también a Thibaut Pino tú lo has dicho desde el primer día se le veía muy bien físicamente con la aportación que ha hecho Kun al equipo han salvado muy bien la crono y luego hay que recordar que perdió un minuto 40 segundos en los días de los abanicos es que sin ese minuto 40 segundos sale del líder hoy de aquí y vamos a ver vamos a ver porque es lo que tú decías Ineos no quiere participar en esta fiesta lleva a Bernal por delante que está demostrando que tiene mejor piernas que Geraint Thomas y ya diciendo ya no le vamos a ayudar a la Feliz que se desgaste ya le trataremos de pegarle el acelerón a falta de un kilómetro de la meta y probablemente a Yalanda ya le habrán avisado también de que viene Thibaut Pino como una auténtica moto fíjate cómo sale de la curva el francés es impresionante qué velocidad de salida de curva vamos parecía una carrera de motos esto y con un 6 o un 7% que puede haber ahí de pendiente está encendido sabe que es un momento está rompiendo la banca y bueno después de haber hecho un minuto ya sobre la Philippe segundo en un tour segundo en un giro está más que preparado para intentar ganar un tour y atención que ahí va Kreisvik el holandés que ha aguantado y están reaccionando también los Ineos pero a la Philippe no puede le está costando muchísimo intenta agarrarse ahí a la rueda de Richie Port es el que quedaba ahí en ese grupito pero cómo le está haciendo sufrir ese cambio de ritmo de Kreisvik que le ha hecho daño Puls que es lo que decíamos acabaría apareciendo en la carrera y está haciendo un trabajo importante porque además ahí está entrando un poquito de viento y le ha protegido muy bien a Geraint Thomas ahí pregunta quiere saber exactamente cómo está la carrera fíjense está prácticamente amenazando el tercer puesto ya de Gambernal que además lo va a conseguir porque va a tener algunos segundos de bonificación y ahí vemos como Buckman que es un sufridor impresionante está intentando mantenerse ahí cerquita del colombiano y Lennar Camna que viene de la fuga cómo está aguantando también y la lluvia otro ingrediente porque bueno ahí al final ya subiendo Pedro si no es muy muy fuerte no aquí no molesta incluso ayuda a refrescar un poco el cuerpo porque aquí el esfuerzo que están haciendo y las temperaturas que han soportado desde ayer a hoy eran muy altas y entonces esta lluvia muscularmente no te afecta y a nivel de esfuerzo incluso se agradece para que se refrigere un poquito mejor el cuerpo recordemos que los dos kilómetros son respecto a este corredor que sigue siendo cabeza de carrera y suerte que lleva buenas piernas porque tal y como ha atacado ahí Thibaut Pinot se lo podía haber puesto muy complicado de todas maneras le queda un minutito aún de ventaja aquí todavía es un 6% el último kilómetro vuelve a ser duro casi llega al 8% pero vamos yo creo que hay bueno Miquel Landa supongo que le habrán dicho que lo mejor es que recupere un poquito lo mínimo que se pueda recuperar en esta ascensión y agarrarte a Thibaut Pinot pues se pueden poner dos franceses primero y segundo en la general del Tour de Francia cuando acabe esta etapa si no nos han vuelto sacar ahí yo creo que la aceleración de Kreisbeck estaba haciendo mucho daño pero si le daba continuidad si paraba pues volvía a ser ese balón de oxígeno que las piernas de Alaphilip necesitaba en ese momento y aplaudir a Landa lo valiente que ha sido también ha gastado si hubiera estado en el grupo del pelotón pues también no hubiera hecho mejor la ascensión final y aún así lo está haciendo fenomenal y ahí Pulse que ahora sí que está entrando y le está viniendo bien a Julien Alaphilip recordemos que también el campeón del mundo Alejandro Valverde está ahí con los mejores de la carrera Kreisbeck Thomas y Richie Porte pero Wood Pulse no va o es que tiene instrucciones de Geraint Thomas pero yo creo que no va el corredor holandés el ritmo ese le viene a Geraint Thomas cambio de ritmo y se abre de piernas totalmente Alaphilip otro batacazo moral para el corredor francés hoy se le están haciendo pasar factura ese maillot amarillo cómo está sufriendo Alaphilip que además ahí se va a quedar solo y sobre todo es un aviso de cara a las etapas que faltan en los Alpes con puertos larguísimos la verdad es que esto está casi más dentro de la lógica de lo que debería haber pasado pero es que se le ha visto con una condición física que uno llega a pensar yo reconozco que ayer ya llegué a pensar si podía o no ganar la carrera yo creo que ahora se le está poniendo ya muy complicada ahora está viviendo la realidad o la realidad que veíamos nosotros un corredor muy competitivo con inspiración pero que luego siempre es vulnerable en etapas de montaña cuando hay más de una montaña en el mismo día y aunque ha estado como se le ha visto disfrutando ha estado como un enano todos los días atendiendo pero eso pasa factura también llevar el liderato todos los días estar en el podio todos los días atender a la prensa y bueno también eso suma y ahora pues bueno ya llegando a la parte final de esta etapa que está siendo espectacular como llueve ahora aquí en la parte final del puerto y ahí está amenazando la segunda posición porque con los segundos de bonificación podría conseguirlo porque claro Geraint Thomas ha hecho ahí un cambio de ritmo pero tampoco lo va a poder mantener mucho rato y Bernal da la sensación también de que está entrando en crisis ahí le pedí ayuda bueno bueno qué final está haciendo ahí con muchísima fuerza ahí Geraint Thomas y cómo se agarra también a Alejandro Valverde en ese grupito con Steven Kreisbeck y veíamos el paso por el último kilómetro de Simon Yates que va a conseguir su segundo triunfo de etapa en el Tour de Francia tiene también dos en la vuelta y tres en el Giro de Italia qué estilo tiene la Philippe parece que vaya cambios de ritmo constantemente hace unos chepazos y eso al final a un puerto en este momento no es lo mejor porque vas recortas dos segundos pero te meten tres y sin embargo Pinot ahí cada vez va sacando más diferencia es que ahí Pinot tiene que morirse olvidarse seguramente Miquel Landa le dará el relevo en la línea de meta pero ahí Timot Pino tiene que aprovechar hoy si puede recuperar no es ya sobre a la feliz sino sobre que le ento más tiempo es capital ahí echamos un último vistazo 300 metros se siente ya ganador ahí lo es ha relajado incluso un poquito el ritmo consciente de que ya nadie le va a alcanzar la verdad es que este corredor hace fácil lo imposible qué clase tiene en la montaña Simon Yates ganador de la pasada edición de la Vuelta Ciclista España ahí relajadito como si no fuera con él la cosa y va a conseguir el tercer triunfo de etapa para el Michelton Scott la verdad es que son muchos los equipos que están repitiendo y va a haber muchos muchos equipos que se van a marchar del Tour de Francia sin conseguir ningún triunfo en esta edición 2019 ahí está qué clase dos triunfos de etapa ya para este corredor en este Tour de Francia 2019 y bueno con las piernas que tiene aún le veremos aparecer de nuevo también en los Alpes bueno vamos a la carrera en el sentido de la clasificación general porque evidentemente Thibaut Pinot Thibaut Pinot está dándolo todo para colocarse segundo en el podio de este Tour de Francia y evidentemente va a generar muchas dudas de hasta dónde puede llegar Julien Alaphilippe en la carrera fíjate ahí Miquele que tiene que agarrarse simplemente para no perder la rueda del corredor francés del equipo Grupama qué moral van a tener en este día de descanso estos corredores ahí cruzan la línea de meta y vamos a ver si ya arranca un crono ahora justo con ellos vamos a ver aquí con cuánto tiempo llega ahora también Egan Bernal el corredor colombiano del equipo Ineos que cruza la línea de meta 16-17 segundos aproximadamente ahí viene Lenard Kamna que este no no juega demasiado digamos en la en la carrera pero el tiempo pasa y con esos 17 segundos ya ha superado ya ha superado a Bernal en la clasificación más la bonificación los 6 segundos de bonificación ahí viene Geraint Thomas la verdad es que ha hecho un buen final de carrera recordando un poco a lo que hacía el año pasado en el Tour 46-47 segundos 48 prácticamente la diferencia para Kreuzbic y Bernal y Alejandro Valverde perdón Thomas y Alejandro Valverde un poquito más de un minuto va a caerle un minuto ya lo lleva son palabras mayores para pero fíjate yo pensaba que podía ser un poquito más ha habido un momento que ha entrado ahí en una crisis que le podían haber caído dos minutos y lo va a salvar con 1'15 1'20 aproximadamente no 1'15 1'14 1'15 1'14 aproximadamente el tiempo que ha perdido el corredor del equipo de Keunin un minuto 14 segundos Alejandro Meburis otro corredor que está muy desconocido pero la verdad que está para el gran público pero está haciendo un carrerón también en el corredor del equipo Juan Tegubert espectacular Pedro yo creo que hoy sí que nadie puede quejarse del carrerón que hemos visto sobre todo yo creo que es un poco la sensación de aburrimiento que teníamos en otros turnos el dominio de lo que era el Sky hoy Ineos dejaba la carrera muerta en el momento que el líder de un gran equipo como es Ineos falla en este caso que era In Thomas también en otras ocasiones Egan Bernal hace que tus rivales se crezcan y esas diferencias que a veces parece que son muy grandes son mucho más pequeñas de lo que luego es en realidad o sea no funciona el líder y ves como el equipo ya no tiene tampoco el mismo rendimiento que venía acostumbrando en temporadas pasadas y además sumale a ver quién es ahora definitivo el líder del Ineos si es Thomas o Bernal bueno con la recuperación que ha tenido aquí al final quizá un se lo planteen pueden pensar a ver qué qué hacer aún qué hacer en en esa situación mañana es día de descanso y lógicamente todos los equipos van a aprovechar para replantearse un poquito las cosas ahí estamos viendo la clasificación de la etapa con Yates ganador a 33 segundos Pinotti Miquel Landa a 51 Buchmann con Bernal y luego ya Geraint Thomas que ha entrado a un minuto y 22 segundos del ganador de la etapa ya saben que las diferencias entre los hombres que pelean realmente la clasificación general al descontar el tiempo de Simon Yates pues es siempre un poquito un poquito menor a ver si teníamos ya la clasificación general o de momento aún no nos la dan fíjense esta imagen también tremendo del esfuerzo que ha tenido que hacer el corredor francés del equipo de Keunin que ha conseguido eso sí salvar el maillot amarillo pero le queda mucho sufrimiento le queda mucho sufrimiento con esta semana de carrera que queda es lo lógico un corredor clasicómano y un temporadón ya nos sorprendió con la crono y ahora pues la clasificación general se queda todavía más abierta que ayer ayer pensábamos bueno aquí a Julian no será fácil quitarle bueno ya estamos viendo a 1'35 se coloca ahora que era en Tomás y a 1'47 queda Steven Kreisbeck cerquita de ellos estará ya Timópinó pero decía yo que cuidado con Tomás que es verdad que al final ha vuelto a recortar y si vemos que Alaphilippe sigue sufriendo quizá sigue siendo o va a seguir siendo el líder del equipo Pedro pero sin olvidar yo creo que Ineos también va a seguir sin perder de vista a Egan Bernal aunque hoy el colombiano parece que tenía piernas de seguir a Timópinó y no lo haya logrado yo creo que siguen corriendo con dos bazas porque tienen dudas de uno y del otro y eso está provocando que al final el equipo tampoco tome una actitud atacante porque hoy era un día para haber tomado una actitud más agresiva de la que han hecho que han estado siempre un poco viendo los toros desde la barrera bueno pues recordemos triunfo de etapa para este corredor Simon Yates segundo triunfo de etapa en este Tour de Francia lo dejamos aquí en la 1 y los que quieran seguimos con todos ustedes en Teledeporte queda una gran semana de Tour la próxima en este Tour 2019 hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!